La casa de los vecinos Porque la mía está media, solo de la malla, pero que la malla también se sujeta muchísimo. Muchas gracias. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Se desconoció el parque de Casas y Valles, que se nos va a hacer acá. El principal emisión era. Que no ha habido daños personales. Eso ya lo vi. Lo iremos arreglando como podamos. Nosotros ya nos ponemos a ir diferente. Soluciones técnicas. No sabes que vale y hay que poner. Y gracias a la malla. Claro, al ser que estaba hueco, pues la tierra hemos nacido aquí. Sí, no, bueno, si todo no nos cogemos. La muerte de los huevos, pasar por agua o en tortillas. Hay que vivir para ti. Mañana nos va a tocar la lotería. La pedrea ya venía. Querido reunirse tanto con el alcalde de Alcalá del Júcar como con el presidente de la Diputación. Están manteniendo en estos momentos una reunión de evaluación y de coordinación entre las tres administraciones para dar una respuesta ante este grave incidente que afortunadamente no tenemos que lamentar ninguna pérdida humana, aunque es evidente que los daños materiales e incluso los daños patrimoniales son bastante cuantiosos. A continuación vendrá también el presidente para visitar la zona una vez que se haya terminado esta reunión de coordinación. Aquí lo que hay que hacer ahora mismo es acordonar la zona, limpiar la zona y proceder a hacer una evaluación de daños. Eso lo vamos a hacer por parte de todas las administraciones en colaboración y en coordinación.